¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Mi novia tiene 23 años Ese es el chiste, no tengo novia Estoy el verano cantándomela ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Tienes 23 años, si te hubiera conocido antes Ahora estarías Soto del Real Ahí en el parque hay Niña, ¿qué hubiera sido Si antes te hubiera conocido? ¿Un caramelito? No podéis reír de chistes de abusos en el parque De verdad ¿Cómo os gusta la mierda? Tranquila, no digáis nada al Ministerio de Trabajo Todo bien ¿De trabajo o hay otro ministerio separado? No sois de allí ¿Qué ha sido de inclusión, seguridad social y migración? ¿Migración? Pues hemos traído 200 papeles ¿No? Yo que soy moro como él dice Voy a construir Voy a ir a una macrocárcel en las acueras de Madrid Y ahí voy a meter a todos A mí mismo también Porque no Porque soy mena y no me doy cuenta ¿Qué hubiera sido si antes te hubiera conocido? Pues bueno, hemos tenido mucha gente de América del Sur Necesitamos a uno de Europa del Este Ahora vamos a hacer otro Es igual que el acento de nosotros Pero con la R un poco más fuerte ¿No? Viene de Europa del Este No sé por qué de repente Les metemos con la R súper fuerte No tienen sentido No tienen sentido Son rusos, alemanes Da igual En cambio con este Antes de ser marruecos Hasta Mongolia Te llega para todos los dos Luego antes de ser ¡Aaah! Está por este Y el mejor que es el portugués Me gusta la versión alegre del portugués Que es el brasileño ¿No? ¡Aaah! ¿Qué pasó? ¡Quiero! ¡Quiero fudear! ¿Cómo ser? Quiero fudearte Ah, bueno Ya me habéis puesto cachondo O sea Da igual Me han dicho ¡Me duelen las almorranas! Da igual ¡Me duelen las almorranas! ¡No soy tú ya! O ver el sido Si antes se hubiera conocido La versión falo de Karol D La Karol D Tristina, ¿no? Si hubiera sido Si antes se hubiera conocido No tendría vida ahora No habría suicidado por la perna No habría hecho ningún concerto No habría hecho ningún cincere Se ensombraron y nada Con bigote ¡Qué puto estereotipo de mierda Del bigote de las portuguesas, ¿eh? ¡Puto estereotipo! Yo tengo amigos ingleses Que vienen a España Y me dicen No, las españolas no me gustan Que tienen bigote Y yo, no, no Las españolas no son Solo danlo ¡Obrigado!